Siempre hablamos con preparadores y siempre nos dicen, pasamos todos los elementos por Magnaflux y si está todo bien volvemos a ponerlo. ¿Qué es pasar los elementos por Magnaflux? Bueno, el Magnaflux es un aparato que funciona por magnetismo. Fundamentalmente se hace pasar por esta bobina una corriente eléctrica que magnetiza la pieza, ¿no es cierto? Esto lo hacemos, digamos, con una intensidad bastante importante. Paramos, interrumpimos, ponemos un poco de líquido en la superficie que queremos controlar, volvemos a magnetizar. Paramos la magnetización, apagamos la luz de la sala. Omar, claramente vemos esa línea amarilla que en caso que exista alguna fisura en algún elemento, es como se presenta. Lógicamente, no va a ser una línea así recta, bien marcada, sino que va a ser una línea irregular como es la de las fisuras normalmente. Lo que pasa es que con esto mostramos cómo funciona el sistema y cómo se nota claramente que cuando hay una interrupción del material aparece una concentración de partículas que se ven con la luz ultravioleta. ¿Cuáles son los elementos del motor que se pueden ver en el Magnaflux? Porque no todos, al decirme que son los que se imantan. El cibuñal, las bielas, el árbol de levas, los pernos de pistón, la flauta de balancines o eje de balancines. Es decir, no podemos pasar, por ejemplo, los pistones porque son de aluminio y no son magnéticos. Es decir, no las podemos atraer con un imán. Todas las piezas que serían atraíbles con un imán se pueden revisar con el Magnaflux. Jorge, ¿qué trabajo o qué control se hace sobre el resto de las partes del motor? Por ejemplo, botadores, varillas. Y los botadores están muy solicitados debido a las cargas que estamos usando, al régimen que se están usando los motores. Os pensa que hablamos de los resorts de válvula, hablamos de un montón de cosas y prácticamente están apoyados en estos palillitos que se ven acá. El movimiento este es una cuestión bastante comprometida porque los árboles de levas son bastante bruscos para conseguir un buen torque a bajo régimen y están girando un régimen elevado. Entonces, si nosotros hacemos un perfil de leva que sea bueno para bajo régimen, seguramente no va a ser tan bueno para alto régimen. Entonces, normalmente tenemos problemas con las ruedas de los botadores y es una cosa que por lo menos revisamos y normalmente cambiamos muchas entre carrera y carrera. ¿Esa es la parte que se cambia del votador o se cambia todo entero? No, no, no. Se reemplaza la rueda cuando, bueno, se pica o realmente a lo mejor se rompe algún palillo que se puede llegar a detectar y entonces se reemplaza enseguida la rueda. Bueno, en esta válvula, esta válvula que está en este momento observando la cámara es una válvula de admisión de un Chevrolet que termina de correr esta carrera y se observan las picaduras, o sea, prácticamente toda la tierra que ha absorbido el motor. Ahora vamos a mostrar una nueva como para que se den cuenta cómo queda un asiento nuevo o cuando se coloca y después cuando termina la carrera, cómo queda. Jorge, entonces normalmente el trabajo entre carrera y carrera es desarmarlo tal cual me lo estás describiendo, controlar todo y una vez que se termina con este trabajo ya se empieza a armar de nuevo. Sí, se empieza a armar de nuevo y empieza a trabajar la cabeza como para también pensar en que tiene que tener algún caballo más o empezar en algún otro motor algún pequeño desarrollo, o sea, no es fácil. Le cuento algo. Mi señora Rafaela, 28 autos creo, me acuerdo que...